Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy os traigo el vídeo de las novedades juveniles que saldrán durante el mes de noviembre. El día 12 de noviembre de parte de Suman de Letras sale la segunda parte de La Chica de los Planetas que se llamará 365 días con la chica de los planetas de Holden Centeno. Tengo muchas ganas de leer el primero así que a lo mejor este mes me animo a comprar la primera parte porque me llama mucho la atención. El día 24 de noviembre gracias a Planeta nos llega After, antes de ella, de Anna Todd que es como una precuela de After pero en verdad es un libro que pasa simultáneamente al primer libro de After que está contado directamente en vez de por Tessa por Harding. Rock Editorial nos trae el día 12 de noviembre una nueva saga, esta vez es una primera parte que se llama Ascendente. Está escrita por Karen Bao y la verdad es que me llama bastante la atención. Esta semana también ha salido publicado la segunda parte de Electro, escrita por Javier Luis Casimano Carvajo y publicada por EDB. Esta segunda parte se llama Aura y como estáis viendo están saliendo muy seguidos así que muy pronto estará toda la trilogía completa a la venta. El día 5 de noviembre Suma de Letras también publicará la sexta parte de una saga muy conocida que es serie de televisión también y es el sexto libro de Richard Castle que se llama Calor Aficiante. Es una saga que tengo muchas ganas de leer porque soy muy muy fan de la serie así que espero hacerme muy pronto con toda la colección. Nocturna Ediciones nos trae un libro muy esperado el día 23 de noviembre. Se trata de Cartas de amor a los muertos escrito por Abba Delaria y es un libro que me muero por leer y al que le tengo muchísimas muchísimas ganas. Uno de los libros más esperados para mí este mes saldrá el día 24 de noviembre publicado por Destino y es la segunda parte de la saga Magisterium que está escrita por Cassandra Clare y Holly Black que se llamará El guante de cobre. Me encantó el primero así que estoy deseando tener en mis manos este segundo libro para poder disfrutar de esta historia que tanto me gustó. El 12 de noviembre Nube de Tinta nos trae el Spin Off de Will Grayson Will Grayson que se llama El sueño de Tiny Cooper y tengo muchas ganas de leer Will Grayson pero hasta que no lea Will Grayson Will Grayson no podré hacerme con este libro. El 9 de noviembre Plataforma Neo nos trae Lo Nuevo de Andrea Tomé su anterior novela me encantó así que estoy deseando leer Entre Dos Universos tiene una portada preciosa, me encantan los colores que le han puesto y me muero por poder leer Lo Nuevo de Andrea. También el 12 de noviembre Nube de Tinta nos publica un libro muy especial por lo menos a mí me lo parece que se llama Fan de una vida imposible de Kate Estelza o algo así, bueno por aquí os dejo la portada y bueno es un libro que me llama mucho la atención y que me gustaría mucho leer. Libros de Seda publicará la tercera parte de una de sus sagas más conocidas la saga es My Ever Regan y esta tercera parte se llama Furia Desatada y está escrita como ya sabéis por Marita Galma. Casi todos los libros publicados por Montenafagora y Nube de Tinta sale en el mismo día en este caso también el 12 de noviembre Alfaguara publicará Gritaré tu nombre de Carole Cozzo no es un libro que de momento me llame mucho la atención pero espero leer pronto reseñas para saber qué me parece a mí y si me decido a leerlo. El 4 de noviembre Océano Gran Travesía nos trae una novedad muy jugosa se trata de Invierno Asesino, si no me equivoco es la primera saga si no me equivoco es la primera parte de una trilogía podéis matarme a lo mejor es una saga pero creo que será trilogía escrita por Kate A. Borman me llama muchísimo la atención, tiene una pinta espectacular así que espero leerlo este mes. El día 9 de noviembre Libros de Seda nos trae también otra segunda parte de una también de sus sagas que está publicando en este caso se trata de la saga Iris y la segunda parte se llama Los Sueños de los Muertos como sabéis está escrito por Maurizio Tempori y es una saga que me llama bastante la atención. El 12 de noviembre Montana nos trae una novela apocalíptica que me llama mucho la atención se llama La ciudad cerrada y está escrito por Ryan Groudy la portada me llama mucho la atención y la temática también así que espero poder leerlo. El 4 de noviembre Océano Gran Travesía también nos trae un nuevo Middle Grey se trata de Pesadillas escrito por Jason Seggen y Kirsten Miller me encanta la portada, me llama muchísimo la atención así que espero poder leerlo también porque es precioso. El día 30 de noviembre Titania nos trae un libro muy muy bonito que se llama Por Siempre Felices y está escrito por Taylor Jenkins. El 15 de noviembre llega el final de una trilogía muy querida por muchas personas se trata de la trilogía Grisha publicada aquí en España por Hydra y esa tercera parte se llama Ruina y Ascenso publicada por Leite Bardugo así que ya los que estábamos esperando que saliese toda la saga completa para comprar estos libros ya la tenemos aquí completa así que ya sabéis es hora de hacerse con ellos y si sois ya amantes de esta saga y si sois ya amantes de esta trilogía por fin vais a poder leer el final que tanto esperabais. El día 19 de noviembre Alfaguara publica también una primera parte de otra nueva saga muchísimas nuevas sagas como podéis ver la saga se llama Sangre de Dioses y Reyes esta primera parte en concreto se titula Legado Real y está escrita por Eleanor Herrmann me llama la atención ya veremos si lo leo este libro del que os voy a hablar a continuación es para mí el más esperado de este mes soy una gran amante de Rainbow Rowell así que estaba deseando que trajesen más libros de ellos de España y este mes se nos concede ese deseo llega a España gracias Alfaguara Segundas oportunidades y será publicado el día 5 de noviembre todos los fans de Rainbow Rowell estamos súper súper contentos porque publiquen un nuevo libro suyo el 5 de noviembre Anaya nos trae la segunda parte de la saga La Legión de la Paloma Blanca en este caso se titula Sin Marca y está escrito por la famosa autora Cami García el 5 de noviembre Montana también publicará un nuevo fan fiction muy conocido en Wattpad se llama Bad Boys Girl y será la primera parte si no me equivoco está escrita por Blair Holden y bueno me llama un poquito la atención pero aún no estoy 100% segura de si lo leeré o no el día 12 de noviembre ha salido publicado el libro Trollhunters que está escrito por Michelle Dahl y está publicado por la editorial Poo el 5 de noviembre Nube de Tinta publica otra de las historias de nuestros queridos personajes de La Legión de Ogos en este caso se trata de La Historia de Christopher y se llama El Juego de Christopher escrito por como siempre nuestra querida RJ Palacio y la verdad es que tengo muchas ganas de leerlo porque La Legión de Ogos es uno de mis libros favoritos y por último este mes pero no por ello menos importante llega lo nuevo de Gail Forman a España se llama Yo Estaba Aquí y se ha publicado por PUC el día 2 de noviembre y hasta aquí ha llegado el recorrido de las novedades que saldrán durante todo el mes de noviembre espero que os haya gustado mucho y os sea de mucha ayuda como el del mes pasado si ha sido así dadle a like y no os olvidéis de suscribiros al canal si aún no estáis suscritos hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero de verdad que os haya gustado y nos vemos en el próximo ¡Chao!